Bueno y volvemos aquí con mucho más de Vivo Hoy y ya estamos con nuestro primer artista, nuestro primer invitado, yo quiero Juan que le demos una calurosa bienvenida como a todos a Juan Diego, él es un autautor antioqueño. Juan Diego, bienvenido a Vivo Hoy. Muchísimas gracias Catalina y Juan Pablo, feliz de estar en mi país, Colombia, desde la isla del encanto Puerto Rico, aquí a mi país, Antioquia, mi tierra natal en Vigado y poder estar con todos ustedes en este maravilloso programa. Como es de rico volver a casa, ¿o no? Claro que sí, increíble. Bueno, yo quiero que entonces empecemos a entrar en materia porque Juan Diego hoy nos viene a hablar de un montón de cosas porque además de que bueno, está lanzando su sencillo, está lanzando su disco, también nos va a hablar un poquito de algo Juan que a mí me parece espectacular y es el amor por una madre, ¿no? O sea, yo creo que estamos en el mes de la mamá y hoy justamente vamos a hablar de un libro, bueno, ya es la segunda edición de este libro, que Juan Diego le hace a su mamá, en honor a su mamá, así que bueno, yo quiero que seas tú el que nos cuente a todas las personas de qué se trata. Claro que sí, mira, para mí fue un privilegio, mi madre, una gran mujer, una negada madre, que dedicó toda su vida a sus hijos, a su esposo, ese amor por toda la humanidad, una mujer que se dejó querer, nació aquí en Antioquia, una mujer que viene de una familia muy humilde, perdió a su padre, fue el bastón de mi abuela, su madre, sacó adelante arduamente con su trabajo, estando muy jovencita, a sus hermanos, a su familia, se casó aquí en Envigado. Sí, este es mi cadeña de pura cepa. Cadeña de pura cepa, sí, en la iglesia Santa Gertrudis, que fue la iglesia donde yo fui bautizado. Mi madre trabajó también en una empresa muy prestigiosa de Envigado también, Coltejer, la empresa de textiles, entonces… Vamos a hacer un pequeño… Sí. Dale, ven, exacto. Síguenos contando. Sigo la historia. Claro que sí. Mi madre trabajó en una empresa muy reconocida aquí en Envigado, la industria de textiles, Coltejer, en esta empresa, pues, toda su juventud trabajó allí, allí fue donde tuve la oportunidad de conocer al amor de toda su vida, que fue mi padre, el señor Jesús Emilio Gaviria, quien años después, cuando fuimos creciendo, pues, partimos todos de esta tierra hermosa antioqueña, fuimos a vivir a los Estados Unidos, y, bueno, una mujer que dedicó todo su ser, toda su vida como madre a su familia, pero tenía escondido ese talento grande que ella tenía como escritora. Me apoyó mucho desde niño, empecé cantando con un hermano que llamábamos el dúo juvenil Gaby, dábamos serenatas aquí en Antioquia a los días de madre… ¿Y era de qué la música? La música antioqueña, música colombiana, música colombiana, música del ayer, y mi madre fue el apoyo, fue mi manager, ella nos llevaba a las emisoras, a la televisión, ya cuando llegamos a Estados Unidos, pues, ya me dediqué yo como solista, baladista, mi propia música, a darme a conocer al mundo latinoamericano de los Estados Unidos. Entonces, yo en agradecimiento, pues, yo veía todos esos escritos que ella hacía, y me encargué de hacer su primera edición, su primer libro, Poemas, Sentimientos de una Madre, donde plasma muchos acrósticos, poemas dedicados a nuestro país, Colombia, a nuestro Antioquia, a nuestro Colombia, y al mundo entero. Desafortunadamente nos dejó, va a cumplir ahora dos años de mi madre haber partido a la eternidad, y yo me encargué de hacer esa segunda edición con todos los escritos que mi madre dejó en vida, dedicado a muchas celebridades, gente del medio del espectáculo de acá de Colombia, y poesías hermosas a nuestra tierra natal y al mundo entero. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí en mi país, Colombia, poderle presentar a todos los colombianos, a la gente envigadeña que la vio nacer, que nos vio nacer, crecer en nuestra tierra, poder presentar estas lindas obras de mi madre. Bueno, y para nosotros es un placer tener que mandárselo de acá, y por supuesto, resaltar esa historia de esas mujeres antioqueñas que nos encanta, tanto, bueno, en este momento estamos viendo en pantalla algunas imágenes sobre tu mamá, ella, como ya lo sabemos, fue una gran mujer, una gran representante de lo que significa la mujer antioqueña en la sociedad, echada para adelante, berraca, artista, soñadora, y bueno, yo quiero que nos empieces entonces a contar de qué se trata precisamente estos libros, o sea, qué hay aquí, qué podemos encontrar, qué pueden encontrar nuestros televidentes en estos libros de tu mamá. Claro que sí, Juan Pablo y Catalina, hay una riqueza grande, en esos libros ella plasma todas sus inspiraciones dedicadas a sus hijos, al mundo entero, poemas dedicados a nuestro país, Colombia, si hay oportunidad yo les puedo leer algo de, si lo puedes abrir, algo de ese libro, a muchas celebridades, ella admiraba mucho el talento artístico, no solamente Colombia, sino internacional, acrósticos hechos, a Carlos Vives, a Juanes, Shakira, a Paola, gran cantante colombiana, Carol, antioqueña, cantante antioqueña, a Claudia de Colombia, a muchos artistas, Miriam Hernández, Rudy Márquez, a muchos medios de comunicación, pero lo más lindo fue esos poemas que ella inspiró a nuestro país, Colombia. Hay un escrito por ahí muy lindo, que quiero compartírselos. Colombia, cómo te extraño, si me permites, yo lo busco. Mientras tú lo vas buscando me parece muy bonito, porque bueno, acá tengo la segunda edición, que es la que estamos lanzando, ¿cierto? Acrósticos y poemas, Sentimientos de una madre, volumen 2, ¿cierto? Pero lo que más me parece bonito es la imagen, que es la mamá, ¿cierto? Y yo creo que es una imagen que inspira ternura, entonces yo creo que va mucho con todo lo que tiene que ver el libro y bueno, con lo que Juan Diego nos está contando en este momento. Es la misma imagen incluso que vemos en este momento en pantalla. Entonces creo yo que, bueno, es una historia que nos hace definitivamente como volver a soñar Juan y volver a las raíces antioqueñas. Claro que sí, totalmente. Bueno, y aparte que estamos en el mes de la madre, entonces, ¿cómo no resaltar todos esos sentimientos bonitos que tienen nuestras mamás? Y por supuesto la mamá antioqueña, porque como esa yo creo que totalmente. Y bueno, aquí mientras Juan Diego nos busca el fragmento de lo que nos va a leer, yo quiero entonces seguir recaltando ese valor de la mujer antioqueña, ese valor de nuestras madres. Agradecerles también a todas las madres que nos están viendo en este momento, a todas nuestras madres fieles, televidentes del programa, porque, por supuesto, a ustedes hay que agradecerles muchísimas cosas, pero principalmente, pues, todo lo que tiene que ver con nuestros sueños, nuestro crecimiento como personas, como profesionales, porque ese apoyo que ustedes nos dan es increíble. Entonces, agradecimiento para ellas hoy más que nunca, ¿cierto? Yo creo que ya Juan nos va a leer entonces lo que nos va a compartir. Claro que sí, a todos los televidentes de este gran canal Teleenvigado, poderles dedicar en este Día de las Madres un escrito de mi madre que dice Colombia, cómo te extraño, Colombia, cómo te extraño desde esta tierra lejana, ese olor de tus jardines al despertar la mañana. Colombia, patria querida, de países buena hermana, nos alejamos de ti en la lucha cotidiana. En el alma te llevamos y estrecharemos la mano a otros países hispanos, trayéndoles tu saludo como buenos colombianos. El día 20 de julio, fecha de la independencia, con amor y con respeto te rendimos reverencia. Recordamos nuestra gente, nuestras costumbres y ancestros, la belleza de los campos, las flores y montañas que vieron nacer poetas, que inspiran los cantantes a cantar por todo el mundo el folclor tradicional. Montañas muy elevadas que hoy nos miran levantarnos cuando firmes entonamos nuestro himno nacional. Colombia, patria querida, madre de gente sencilla, que en Navidad y Año Nuevo, con buñuelos y natilla, nos damos unos a otros un saludo de hermanos. Tradición que hemos llevado a otros países hispanos. Ya muchos americanos dicen, good, give me natilla, lonchan gustosos tamales, las arepas, la morcilla, importan nuestro café y de él hablan maravillas, lucen nuestras esmeraldas y adornan nuestras orquídeas. Así se habla de Colombia, recordando maravillas. ¡Guau, qué espectáculo de poema! O sea, yo creo que definitivamente nos demuestra un poquito todo lo que ha pasado con Colombia y esa historia tan bonita que llevamos hoy nosotros y que al menos yo me siento muy orgullosa independiente de lo que esté pasando en el país, de ser colombiana de esta tierra tan hermosa. Pero bueno, yo creo que hay que pasar a un tema también muy importante porque sabemos que Juan Diego, toda su vida, su carrera, la lleva en homenaje a su mamá y justamente hoy quiero que hablemos un poquito de ese disco, Juan Diego, que está lanzando y que bueno, que va a ser lanzado muy prontamente. Claro que sí, Catalina. Para mí muy contento, te digo, y una bendición de Dios porque tengo las bendiciones de Dios, de mi madre, que como te comentaba, tras bastidores siempre anda conmigo, siempre la llevo conmigo, aquí tengo su corazón en plata, parte de las cenizas de ella y siempre me acompaña. Esa madre bendita. Entonces, para mí fue un privilegio decir, venir en plena pandemia, en esta situación que tiene el país, en toda esta situación de tantas manifestaciones y cierre, tuve la oportunidad de llegar, vine ahora en diciembre, vine con el fin de en el 2021 hacer una recopilación recopilación de éxitos, que es el CD que tenían acá, de 21 éxitos, donde tuve la oportunidad de recopilar canciones de mi primera larga duración, fue mi primera producción musical que hice como cantante, donde tuve la oportunidad de grabar una canción a dúo con Ángela Carrasco, esa gran artista internacional, dominicana, siendo en aquel entonces Juan Diego uno de los primeros artistas colombianos que grabara con una cantante de talla internacional. Entonces, es muy bonito porque esta producción que fue con músicos de la Sinfónica de Miami, están recopiladas en esta canción. Y actualmente me he dedicado mucho a la música, hice bajo mi propio sello, canciones del ayer, boleros, tangos. ¡Qué delicia! Imagínate, quise hacer dos canciones, íconos del ayer, un éxito que grabé ahora en diciembre con una gran cantante santandereano, un ícono de la canción colombiana, Paola, grabamos la canción del gran compositor tumaqueño, Tito Cortés, Reconciliación. Y también tuve la gran oportunidad de unir mi voz a un gran talento nuevo, antioqueño, la voz urbana de Medellín, Colombia, Duquet, oficial, e hicimos cien dos estilos diferentes, en mi estilo más romántico, ¿me entiendes? Pero hicimos una canción, un clásico mexicano, Cielo Rojo. Y es el video que vamos a tener la oportunidad de lanzar este sábado 29 aquí en Envigado. No, qué delicia todo eso. Bueno, además de todo lo que nos has contado, o sea que son un montón de discos y un montón de canciones que la verdad se oyen espectaculares, Juan en sus manos tiene también el disco que tiene la portada con tu madre. Sí, qué lindo, imagínate. Miren esta foto tan espectacular. Gracias, Juan Pablo, qué belleza. Mira, un gran recuerdo. Mi madre nunca fue una artista reconocida, o sea, profesional, pero tenía una voz bella. La gente, cuando yo ponía una grabación de ella, la confundían con Libertad Lamarque, que María Luisa Landín, ya mucha gente que la escucha ahora dice, mira, yo me llamo Margarita Cueto y me da gracia. Pero, como te digo, mi madre nunca tuvo apoyo por su talento, pero yo me dediqué a devolverle ese gran apoyo que mi madre me brindó y cantábamos juntos, siempre con mi guitarra, improvisábamos, hacíamos bohemias familiar y uno de mis sueños fue entrarla a un estudio de grabación y lo logré hacer en Puerto Rico antes de ya irse de este planeta. Y grabamos una canción de un gran compositor colombiano, Harold Orozco, la canción que fue un éxito de una telenovela aquí en Colombia, Destino a la Ciudad. Justamente, yo quería hablar un poquito de eso porque es el video que vamos a escuchar y bueno, a ver en unos minutos. Cuéntanos un poquito de qué se trató y cómo fue la grabación de este. Fíjate, mi madre, como te digo, desde niño nos apoyó en la música, siempre nos llevaba de la mano a todas partes y cuando yo me presentaba en Nueva York en diferentes discotecas, restaurantes, ella cantaba conmigo, yo las acababa de cantar. mira que había cantantes que me decían, el día que tu mamá esté yo no la invito porque me roba el show. Era bien lindo. Entonces fue mi sueño y yo un día le dije estando en Puerto Rico, mamá, vamos para un estudio de grabación. ¿Usted cómo me va a meter en eso? Y fíjate, fue tan lindo que el director del estudio de grabación me decía, ella grabó de arriba abajo y cantamos la canción y para mí fue un gran recuerdo y para mucha gente yo me sorprendo porque hoy en día canales de televisión pasan esa canción con ella. Entonces es muy lindo poderle regalar a todos los envidagadeños que la vieron nacer, que vieron crecer esta familia, una familia de nueve hijos gracias a mi padre Jesús Emilio Gaviria que nos llevó a todos para los Estados Unidos y fue gran apoyo para todos. Entonces es una canción que le acabo de recuerdo a la familia y a toda la gente que hoy en día la recuerdan con ese cariño. que bonito, bueno definitivamente es una muestra de una gran historia de amor entre un hijo y una madre que definitivamente hay que resaltar y disfrutar por supuesto mediante estas hermosas obras de arte porque así me gusta llamarlas a mí. Bueno Juan Diego, cuéntanos para ir finalizando ya ¿qué se viene para ti? Aparte del lanzamiento y todas esas cosas. Pues gracias Juan Pablo, Catalina, primero que todo le los agradecimientos por estar en este lindo canal de Tele Envigado. Hay muchas perspectivas para este año después de hacer el lanzamiento de mi madre, mucha gente interesada en tener este libro, a hacer el lanzamiento este 29 de mayo aquí en Envigado, restaurante, es una fonda, La Carrasca, donde están invitadas celebrando y cerrando el mes de las madres y poder entonces seguir adelante. Ya regreso a Puerto Rico ahora el 5 de junio y hay muchas perspectivas para seguir lanzando, traer en vivo mi show acá a Colombia y en diferentes ciudades. Gracias, quiero darle las gracias también a mi jefe de prensa en Bogotá, aquí en Colombia, Maggi Becerra, que me ha dado la oportunidad de todos estos contactos de poder llegar al corazón de tanta gente y bueno, vamos a ver si podemos entonces poder lanzar el disco en varios medios, la canción Reconciliación con Paola, con Duquette, Cielo Rojo y bueno, esas son las, lo que tenemos para este año. Todo eso se oye delicioso, la verdad, bueno Juan Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy, realmente como lo dijimos al principio, yo ya tengo cero frío, esta entrevista nos hizo entrar en calor con tanto amor que se ve, que se tiene para su mamá y bueno, para todas las personas, así que para finalizar, danos por favor tus redes sociales para que toda la gente interesada en el libro, en escuchar y bueno, en saber mucho más de Juan Diego pueda hacerlo. Claro que sí Catalina, Juan Pablo, nuevamente muchísimas gracias por este espacio, en vivo hoy, aquí en Tele Envigado, les comparto mis redes, arobajdcantautor33, en mi Facebook, mi fanpage, me encuentran como Juan Diego Cantautor, mi correo electrónico, juandiegocolombia1024, arobajatmedal.com y bueno, así me pueden encontrar mi canal de YouTube, arobajdcantautor, allí pueden encontrar todos mis videos, este precioso video y agradecerle a este lindo canal la oportunidad en este mes de las madres de dedicarle esta canción con mi madre, Destino a la Ciudad y espero que pronto puedan ver también todos los televidentes, Cielo Rojo que es un video muy hermoso, Reconciliación con Paola y bueno, muchísimas gracias de nuevo, Dios me los bendiga. Claro que ya saben pues para que, ya saben dónde encontrar a Juan Diego y encontrar todas estas maravillas que nos presentó y gracias Juan Diego por venir a compartirnos esta bonita historia con tu mamá y bueno, todos los éxitos para ti de aquí Muchísimas gracias Juan Pablo, gracias Catalina. Bueno, nosotros entonces por ahora vamos a un pequeño corte de comerciales pero ya volvemos con mucho más de Vivo Hoy. No se despeguen. Vivo Hoy. Vivo Hoy. Vivo Hoy. Vivo Hoy. Vivo Hoy. Me encuentro sola y triste porque no estás conmigo llorando como un niño sin encontrar alivio pero sé que algún día no podré resistirlo y me iré, me iré hacia la ciudad donde tú estés y me iré, me iré y a tu lado volveré Me encuentro sola y triste porque no estás conmigo llorando como un niño sin encontrar alivio pero sé que algún día no podré resistirlo y me iré, me iré hacia la ciudad donde tú estés y me iré, me iré y a tu lado volveré Todo sería más bonito si encontrarte yo pudiera y mi vida cambiaría si de nuevo me quisieras y como estoy convencido a que vivir sin ti no puedo y me iré, me iré hacia la ciudad donde tú estés y me iré, me iré y me iré y a tu lado volveré Me encuentro sola y triste porque no estás conmigo llorando como un niño sin encontrar alivio pero sé que algún día no podré resistirlo y me iré, me iré y me iré hacia la ciudad donde tú estés y me iré, me iré y a tu lado volveré Todo sería más bonito si encontrarte yo pudiera y mi vida cambiaría si de nuevo me quisieras y como estoy convencida que vivir sin ti no puedo y me iré 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 hacia la ciudad donde tú estés y me iré 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 hacia la ciudad donde tú estés y me iré 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 Amén.